a esta hora de la noche, nuestro jefe de información, Mario Toledo. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ve violencia política de género de Andrés Manuel López Obrador hacia Xochitl Galvez. Pide a INE nuevo acuerdo. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró que sí hay expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador que pueden constituir violencia política de género en contra de Xochitl Galvez y pidió al Instituto Nacional Electoral emitir un nuevo acuerdo para reconocer estereotipos de género que se generan en las conferencias matutinas. Los magistrados del tribunal sin citar a sesión pública y por mayoría de votos revocó el acuerdo de la comisión de quejas y denuncias del INE por el que determinó la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas por Xochitl Galvez Ruiz en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y diversos servidores públicos. Hay que decir una cosa, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está encabezado por el magistrado presidente calderonista el señor Rodríguez Mondragón. Si no queda claro, pues con mucho gusto doy más detalles, pero esta decisión, esta resolución del tribunal definitivamente lleva a un sesgo político, apesta a calderón. Al final, esa es solamente mi opinión, es punto y aparte, y como siempre le digo, que no confíe ni en nosotros a ojos cerrados. De hecho, Xochitl Galvez se hace la vístima en televisión estadounidense luego de que el presidente exhibiera la información de su corrupción con sus empresas millonarias. La panista aseguró que el presidente al mostrar la información de sus empresas la está poniendo en riesgo, pues la gente pensará que tiene mucho dinero al encontrarse en el Partido Acción Nacional. ¿Y no? ¿Y no? Entonces, ¿dónde están los contratos de los mil cuatrocientos millones? Además, Xochitl, pues no sé si esté bien lo que voy a decir, pero ustedes los políticos deberían aguantar vara. Jodidos los periodistas como tu servidor, que en algún momento Ricardo Rafael nos calumnió, no sé si por encargo de Lorenzo Córdoba, diciendo que facturábamos no sé cuántos millones de dólares, ahí sí que nos ponen en riesgo, hasta de secuestro. Y por cierto, a los malandros, es mentira, ¿eh? No facturamos tanto, nada más para que quede claro, Dios nos libre de cualquier mala interpretación. Bueno, estoy revisando.